De policía soy Lucía Olal de Álvarez, para servirle a Dios y a usted, para lo que guste y mande, estamos para servirle. Y como payasita soy la payasa Fifirichita, la chacharita, a sus pies si no le huelen. Fifirichita tiene de su nacimiento, de que salió a la luz, tiene 17 años aproximadamente. Quien descubre y saca o le da el empujoncito a Fifirichita es mi hermano, de hecho él era mi compañero, él me descubrió, porque algo curioso, en diciembre se hace la peregrinación anual del payaso a la villita, mi hermano en ese tiempo no tenía un vestuario que estrenar en esa ocasión. Y se lo hice, sobró tanta tela y me dice, hermana haz un vestido. No, pero como creci, a ver, que se sentirá ser payasa. La primera vez que me maquillé fue mi hermano, el que me ayudó a maquillar. Llego con él a acompañarle a un evento y me empuja, ahora si como dice, me avienta el ruedo. ¿Cómo pondría yo mi cara de? Con toda la gente, con toda la gente y los niños ahí reunidos, que yo no supe qué cara puse, que todos soltaron a reír. Dice, felicidades hermana, entraste bien. Después de Fifirichita, nace la Dulce Poli, que es servidora pública, Lucía Olalde Álvarez, hace aproximadamente ya 10 años. Yo quería ser policía desde que tenía unos 16 años. Desafortunadamente, mi madrecita fue viuda, madre de cinco hijos, cuatro varones y yo la única mujer, en medio de los cuatro. Y decía que no podía dejar, ni permitiría jamás que su hija, su única mujer, fuese policía. Que eso era para hombres. Después de años, me caso a los 18 años, le digo a mi esposo, quiero ser policía. Y mi esposo me decía que no, que no podía permitir que fuese policía porque los policías eran muy flojos. Él juzgaba y criticaba al servidor público porque no sabía de él. Hasta que entro yo a la corporación, policía auxiliar, por cierto, la amo, amo a policía auxiliar. Entro a la corporación y ve mi horario de trabajo. Cuando entro, me mandan a un servicio hasta de 12 horas, de 12 por 12. Yo tenía que salirme de la casa a las 6 de la mañana para llegar allá a las 9 porque había muchísimo tráfico. Y de regreso, igual, salía a las 9 de la noche, regresaba a las 11, 12 de la noche a casa. Entonces, él veía a la hora que me levantaba yo a las 4 y media a prepararme para bañarme y uniforme y todo. Él ve todo eso y ahora mi esposo cambió su manera de pensar y de ver al servidor público. ¿Por qué? Porque ya lo tiene en casa. Ya vio que no es fácil de decir, son muy flojos. Cuando está de servicio Lucía, la policía, de repente, aunque no quiera, sale, sale Fifirichita. Porque va a apoyar a las personas y se ponen muy agresivas. Hay veces que la gente está muy, pero mucho, muy agresiva. No se permiten ni que los toquen. Se les quiere invitar a subir a la patrulla y no lo hacen. Empiezan de ahí, empiezan a exaltarse y ya empiezan a hacer el dime y direte, ¿no? Tanto oficiales como las personas, ¿no? Los presuntos. Aunque esté yo uniformada, de repente yo no quiero. Y sale de Fifirichita y empieza a sacarle un chiste o una broma. O, ay, mira, o sea, a ver, déjenlo, déjenlo, no lo jalonien. Tú eres todo un caballero, ¿verdad? Ah, con usted sí oficial, o sea, ya empiezan a bajar de tono, ¿no? De su ánimo, ¿no? Ya se les empieza a hablar bonito, empieza Fifirichita y los convence. Luego no quieren proporcionar datos, no quieren cooperar. Empiezan a platicar Fifirichita uniformadas o hasta cantarles una canción. Y se sonríen, les robo una sonrisa. Y ya les pido lo que necesitamos de datos, de información, y me lo proporcionan. Amo el uniforme de la policía auxiliar. Y su trabajo de ella también. Y ya le dí. Ha, 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 ha.